23 de abril. Una fecha, pero no una cualquiera. Muchas celebraciones, día del libro, día del idioma castellano, pero una especial y la que nos ha traído aquí, el día de Castilla y León. Hagamos todos ahora un viaje al pasado, 500 años atrás. Nos remontamos al año 1521, Carlos I, nieto de los reyes católicos e hijo de Juan Araloca, que era el rey de España en ese momento, durante su reinado creó un gran descontento económico, social y hacia su persona. El detonante fue cuando se le notificó que iba a ser el emperador de Alemania y para poder ir hasta ese país necesitaba recaudar fondos, pero de Castilla. Con la marcha de Carlos I a Alemania, la rebelión estalla en Toledo y se extiende por varias ciudades a lo largo de toda España, como Burgos, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Las revueltas quedan lideradas principalmente por los tres sublevados, el toledano Juan de Padilla, el segoviano Juan Bravo y el salmantino Francisco Maldonado. Las milicias comuneras, dirigidas por Juan de Padilla a principios de 1521, tomaron algunas zonas de Castilla, pero el 23 de abril de ese mismo año, las tropas imperiales vencieron al ejército comunero e hicieron prisioneros a los cabecillas de la rebelión, a Padilla, a Bravo y a Maldonado, que fueron decapitados en la plaza Villalaz. Es por todo ello que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge en su artículo 6.3 que la fiesta oficial de la comunidad es el 23 de abril. Dicho esto, el por qué estamos aquí cabe decir gracias a quien estamos aquí. Momento de agradecer a la Universidad de Burgos por esa disposición siempre con los alumnos de la Facultad de Derecho y especialmente con la Asociación Youth Full Hub para colaborar en todo momento a la realización de este tipo de actos siempre en beneficio de los alumnos. También agradecer a todos los socios y a todos los alumnos que han participado en la organización y especialmente también a la televisión de la UBU que está grabando este acto y que posteriormente se publicará en diferido. También, cómo no, agradecer a los partidos políticos y aquí a sus representantes que sin ellos no hubiese sido posible hacer esta mesa redonda. Dicho esto, comentamos cómo es esta mesa redonda, cómo se va a realizar y quiénes somos la Asociación Youth Full Hub. Youth Full Hub es la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Burgos que tiene por objetivo desarrollar actividades encaminadas a aportar un punto de vista práctico a todos los grados de la Facultad de Derecho. Creemos que en el ámbito universitario hay que fomentar un espíritu crítico en la sociedad, siendo necesario el debate político más allá de los periodos electorales. Desde la Asociación Youth Full Hub para esta y para futuras ediciones hemos creído necesario ir invitando alternativamente a pequeños partidos, partidos que están en crecimiento y pocos conocidos, para mostrar la diversidad que goza nuestro sistema democrático y la pluralidad ideológica. Con el afán de celebrar este día de la comunidad y sobre todo hacerlo con una visión principalmente académica y con un fin informativo por encima de las ideologías de los diferentes partidos, creemos que es fundamental y que debe primar ese tono académico en todo momento. Desde la Asociación Youth Full Hub hemos decidido organizar esta mesa redonda denominada Castilla y León y el sistema autonómico. Dicho esto, ahora vamos a presentar a los protagonistas, a los ponentes. Por parte de Ciudadanos tenemos a José Ignacio Delgado, procurador en las Cortes y ostenta la presidencia de la Comisión de Cultura y Turismo. Ha sido miembro de la Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y también alcalde de Caleruega. Por parte de Vox tenemos a Iñaki Sicilia, vicepresidente de Vox Burgos y el que fue candidato a las Cortes de las últimas elecciones regionales. Es de gran renombre en el mundo del deporte, sobre todo en el rugby. Por parte del Partido Popular tenemos a Inma Ranedo, que es procuradora en las Cortes. Es también la presidenta de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Discapacidad. Ha sido también durante varios años alcaldesa del Condado de Treviño y actualmente también es la presidenta de Mujeres en Igualdad de Miranda de Ebro y Comarca. Por parte de Podemos tenemos a Laura Domínguez, procuradora en las Cortes. Es experta en estudios de género y gestión de políticas de igualdad. Es la portavoz del Grupo Mixto en las Comisiones de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la Comisión del Estatuto y en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Por parte del Partido Socialista Obrero Español tenemos a Salvador Sierra, actualmente es asesor parlamentario en el Senado. También ha sido senador por Burgos en el año 2019 y es experto en comunicación política, empresarial y marketing digital. Y por último, pero no menos importante, tenemos al ponente por Bolt, Óscar Calderari. Ha sido candidato en las elecciones europeas del año 2019, candidato en las elecciones a la Comunidad de Madrid 2021, es el presidente de la Asamblea General de Bolt Europa en España y es el coordinador de jóvenes de Bolt España. Vale. Una vez ya presentados los ponentes, vamos a explicar la estructura de esta mesa redonda. Hemos dividido la mesa en dos bloques. El primero, la situación actual de Castilla y León y el segundo, el sistema autonómico. En cada uno de los bloques vais a contar con una intervención inicial cerrada, en la que tendréis dos minutos cada uno. Después pasaremos a unas intervenciones para crear la tertulia. Cada uno dispondrá de tres minutos, en total unos 18, y ahí podréis ir interpelándoos y tomando el turno de palabra de forma ordenada. Finalmente, en ambos bloques tendréis un turno de conclusiones de un minuto por cada partido político. Posteriormente ya pasaremos a las preguntas de público y finalmente tendréis una despedida global en la que contaréis también dos minutos cada ponente. Dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los bloques. La situación actual de Castilla y León. Comenzamos con una introducción general cerrada. Comienza José Ignacio y finalmente acabaremos por Óscar. Y luego cambiaremos el orden para las conclusiones. Tiene el turno de palabra Ciudadanos. Buenos días a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en la presentación que has hecho, está muy bien. Vengo del mundo del deporte, pero yo soy empresario. Tengo una formación, sacada un título de esta universidad, en turismo. Tengo una agencia de viajes y, bueno, una formación en una academia. Y hijo de agricultor y ganadero, por lo tanto, conozco mucho la problemática de esta tierra. La vivimos, la sufrimos. Ahora estamos en una situación de una cierta incertidumbre. Estamos en un proceso de cansancio. Estamos en un proceso en el que realmente la gente empieza a no saber un poco qué vamos a hacer en el futuro. Lo ha dicho José Ignacio. Estamos pendientes de unos fondos europeos. A veces todo lo basamos en el dinero que nos prestan, en la subvención que nos dan. Y yo creo que nosotros, y sobre todo desde Vox, buscamos que la gente tenga las facilidades necesarias para poder generar su riqueza, que la gente pueda emprender, que la gente pueda desarrollar su profesión. Creo que muchas veces hay una cierta desafección entre el ciudadano y las instituciones a la hora de dar resolución. Al final, todos tenemos los mismos problemas, seas el cargo que seas, estés donde estés, el día a día. Exceso de impuestos, exceso de regulación. Yo siempre he pensado que debemos ser mucho más facilitadores de la actividad personal. Los españoles y los castellanos hemos demostrado al mundo que somos gente muy capaz. Y es verdad que se nos está cayendo el talento. Se nos va. Se nos va afuera. Se nos va afuera de España, se nos va afuera de Castilla y León. Y llevamos años hablando de eso y no se le pone ningún remedio. Bueno, pues eso es un poco donde hay que trabajar, donde hay que llegar a consensos. Está claro que en política a veces se toman unas directrices o unas líneas de no trabajo o de no colaboración entre los grupos. Es un enfrentamiento. Los procuradores lo conocéis más, los que no estamos en primera línea lo conocemos menos, lo vemos por los medios. Y creo que ahí sí que se podría trabajar de una manera mucho más honesta hacia el ciudadano. Muchas gracias, Iñaki. Ahora pasamos al Partido Popular. Toma la palabra Inma Ranedo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo quisiera hacer una radiografía rápida de la situación de nuestra comunidad, de cómo es nuestra comunidad. Y me vais a permitir que lo haga en clave positiva, aún a sabiendas de la cantidad de aspectos que tenemos que, por supuesto, mejorar. Vivimos unos momentos de grave crisis sanitaria, pero también convulsos políticamente y socialmente, y pese a todo, y siendo conscientes de que vamos a tener que apoyar indudablemente a muchos sectores que han sufrido gravemente esta crisis. Quiero acordarme de todas las personas que hayan sufrido las consecuencias del COVID, las que lo estén sufriendo, aquellas personas que han perdido su trabajo, los sectores más castigados, como la hostelería, el turismo, la cultura o el ocio. Pero, aun con todo, Castilla y León sigue siendo una comunidad abierta, abierta al exterior. Gracias a nuestras exportaciones, muchas empresas familiares, muchos sectores económicos pueden seguir realizando su labor y generando empleo. Somos una comunidad, hoy en día, mucho más innovadora de lo que lo éramos, con un gran esfuerzo tecnológico. Y aquí tiene mucho protagonismo tanto las universidades como el tejido empresarial. Una comunidad más industrializada que la media de España, y, en concreto, nuestro sector automovilístico, es pionero en España y es un motor económico muy importante para nuestra comunidad. Tenemos una potente industria agroalimentaria, una gran fortaleza en energías renovables. Y hemos visto cómo, con el tiempo, nuestras explotaciones agrarias y ganaderas se han ido modernizando y cómo ha mejorado y se ha potenciado nuestro turismo de interior. Igualmente, en cuanto a la educación se refiere, el informe PISA ya nos ofrece sus datos anualmente de cómo nuestra educación es de gran calidad en Castilla y León. La apuesta de la comunidad por la universidad es indiscutible, ya que es un desarrollo en papel primordial para el desarrollo social y para el desarrollo de las personas jóvenes de nuestra comunidad. Igualmente, nuestros servicios sanitarios también son muy valorados y lo hemos visto en esta crisis sanitaria. ¿Cómo ha sabido amoldarse, adaptarse nuestro sistema sanitario y sus profesionales a esta pandemia? Por supuesto, hemos visto también aquellas dificultades que han surgido y que no va a haber más remedio que intentar paliar a lo largo de los próximos años. Servicios sociales punteros, de gran calidad, de las primeras comunidades autónomas que mejor gestionan la dependencia. La primera comunidad autónoma que ha puesto gratuita la teleasistencia avanzada. Y me gustaría acabar con esto, comprometida la comunidad de Castilla y León, con la igualdad entre mujeres y hombres, con la erradicación de la violencia de género. Y, por ello, se quiere revisar precisamente esta Ley 13-2010, de 9 de diciembre, de violencia de género, para adaptarla a las nuevas realidades sociales. Gracias. Muchas gracias, Ima. Tiene la palabra, por Podemos, Laura Domínguez. Bueno, pues buenos días. Agradecer esta oportunidad que nos habéis ofrecido para poder pensar qué Castilla y León queremos con motivo del 500 aniversario de la Batalla de Villalar, en este caso, y de la celebración del Día de Nuestra Comunidad Autónoma. Yo creo que la revuelta de los comuneros nos sirve para plantear una metáfora que es la que ahora vivimos, la revuelta de la España vaciada. Castilla y León, epicentro de la España vaciada, yo creo que es una de las primeras cuestiones que hay que plantear cuando se habla de Castilla y León. Desde luego, desde nuestro grupo, entendemos que hay dos problemas fundamentales ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. El primero es este, nuestra tierra como epicentro de la España vaciada. El segundo es el futuro que vamos a querer después de la crisis del COVID y la tierra que nos va a quedar después de la crisis del COVID. En cuanto a la cuestión de la España vaciada, yo creo que no se puede evadir uno de la realidad. En los últimos diez años hemos perdido 150.000 personas en Castilla y León, 150.000 personas que, previsiblemente, no van a volver a nuestra tierra a generar nada, ni empleo, ni futuro, ni absolutamente nada. Y yo, que aquí discrepo con otras visiones políticas, entiendo que las administraciones públicas sí que tienen la potestad y sí que tienen en su mano realizar políticas públicas que hagan que la gente no se tenga que ir de Castilla y León. Y, simplemente, lanzo preguntas. ¿Cuál ha sido la política industrial del Partido Popular, que lleva 30 años gobernando en Castilla y León durante todo este tiempo? No hay política industrial en Castilla y León. ¿Cuál ha sido la política fiscal de la Junta de Castilla y León durante todos estos años en el medio rural? No hay una política fiscal progresiva y justa para el medio rural en Castilla y León. ¿O cuál ha sido la política sanitaria para que los profesionales sanitarios no se vayan de Castilla y León, que es uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema en este momento? No ha habido una política en ese sentido. Y, como durante 30 años hemos vivido en la antipolítica, es muy complicado poder revertir la situación de despoblación de nuestra tierra y, consecuentemente, Castilla y León se está desangrando. Y la segunda cuestión que quería plantear en este primer turno es la Castilla y León post-COVID. ¿Qué tierra nos va a quedar? Yo creo que hay que hacer un primer análisis de cómo hemos enfrentado en Castilla y León esta crisis. Yo creo que fuimos un ejemplo. Fuimos una de las pocas comunidades que, entre todos los grupos, consensuamos una serie de medidas para salir de esta crisis, pero meses después ese consenso se ha convertido en incumplimiento. Y, por lo tanto, yo lo que tengo claro es que todas las ayudas que no llegan, todas las ayudas que son insuficientes, todos los sectores que estamos dejando caer porque no les estamos ayudando o no les estamos dejando trabajar con unas restricciones que son de las más duras de toda España, lógicamente de aquí no podremos salir. Por eso, y ya como final de esta primera intervención, hay dos formas de salir de la crisis. También la había en el año 2008. Era rescatar bancos o rescatar personas. Nosotros somos partidarios de rescatar personas y entendemos, por tanto, que la Junta de Castilla y León lo que tiene que hacer es abordar una política integral de ayudas COVID y una política integral de salida de esta crisis, rescatando a todo aquel que se está quedando atrás durante estos meses. Muchas gracias, Laura. Toma la palabra Salvador Sierra, por el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Pues nada, lo primero de todo, gracias a Useful por la organización de este debate y a la Universidad por permitirlo. daros todos la bienvenida. Me alegro, José Ignacio, de verte recuperado y en persona bien, que eso es una buena señal de que esta maldita pesadilla que llevamos ya un año sufriendo, a ver si pronto lo dejamos atrás ya como una pesadilla que nos ha tocado a todos sufrir. Si hacemos un balance, un análisis de lo que hemos vivido hasta ahora en esta tierra, al final Castilla y León, o Castilla en su origen, el Reino León, lo que hoy es Castilla y León, pues es una tierra que siempre ha abogado por un parlamentarismo, por una visión plural de la sociedad, lo que vimos en Viral en su momento. Todo lo que ocurrió, ese carácter democrático que incluso la Constitución de Estados Unidos varios siglos después adoptó de textos que han salido de esta tierra, pues bueno, hoy en día se refleja en la pluralidad que tenemos en las Cortes de Castilla y León o aquí hoy. Pero el diagnóstico de esta tierra o la radiografía, como habéis usado antes la palabra, si bajamos al terreno no es muy positiva. Por supuesto que hay muchísimos avances en términos de educación, en términos de industria, etcétera, Castilla y nuestra provincia, Burgos. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de ese peso industrial que tiene y además pregonamos de ello cuando vamos fuera. Pero, oye, hay otros aspectos en los que tenemos que mejorar claramente. Los que venimos del mundo rural, en mi caso, también vivo en un pueblo en el que, padronados, estamos 60 personas y viviendo a diario estaremos unos 30 en esa comarca. Bueno, en mi caso es la Sierra de la Demanda. Pero, en general, como sabéis, da pena o tristeza ver cómo las casas están cerradas. Los jóvenes primero se vienen, a lo mejor, a Burgos, pero luego se tienen que ir de Castilla y León directamente. Y, oye, eso frustra, frustra la verdad. Y tenemos un grave problema estructural que es la despoblación y el envejecimiento. Castilla y León hace, en seis años, mejor dicho, hemos perdido más de 100.000 habitantes. Burgos ha perdido 1.800 habitantes solo en este año. Castilla y León ha perdido 13.000 solo en un año. Las proyecciones del INE nos llevan a que en 2030 podemos ser aproximadamente 2.000.000, 2.100.000. Claro, así es muy fácil llegar a la excelencia educativa porque es más fácil el reparto, para así decir, y el pleno empleo. Pero, claro, ¿a costa de qué? Entonces, hay un grave problema estructural que hay que atajar. Hay una serie de tareas y de programas que hay que llevar a cabo, que en mi caso, en el Partido Socialista de las Cortes de Castilla y León, con el plan de retorno del talento, el plan joven que ha presentado también Juventudes de Castilla y León, etcétera, suponen impulsar y ayudar en ese sentido. Porque, si no, de verdad, el diagnóstico no es más que un cuadro grave y directos a la UCI. Muchas gracias, Salvador. Ahora, a tomar la palabra por Volt, Óscar Calderari. Bueno, pues muchas gracias a la universidad y tanto a esta asociación por invitarme y poder estar presente actualmente. Y, bueno, recogiendo un poquito lo que han comentado aquí mis compañeros, tanto cosas positivas como negativas, tengo que primero explicar un poquito todo lo que es Volt. Volt es el primer partido paneuropeo a nivel europeo que se presentó en las anteriores elecciones europeas de 2019 en ocho estados de la Unión Europea de manera conjunta. Tenemos un programa político a nivel europeo conjunto que luego se va desarrollando en los Estados miembros. Lo mismo en España lo hicimos ya en 2019. Y nuestro pensamiento es un partido de centro, un partido con ideas, con políticas sociales más centradas en el ciudadano y con políticas económicas pensadas más en que las personas sean capaces de desarrollarse a sí mismas, que las empresas puedan ser capaces de investigar, de desarrollarse y de crear y generar valor tanto en España como luego en todo el ámbito europeo. Por tanto, después un poquito de lo que he comentado aquí mis compañeros, quería mencionar que realmente los problemas que posee Castilla y León son problemas que también persisten en todo el tejido español. El problema de que la gente, la excelencia se nos va, los jóvenes se nos van de España. Podemos llegar a observar como en la crisis del 2008 se nos fueron muchos especialistas, grandes investigadores. Así que no solamente se puede llegar a atajar de que es el problema de Castilla y León únicamente, es un problema a nivel nacional. Especialmente en Castilla y León el problema está desde la exploración, desde que el desarrollo rural es un problema más agravado aún. Y que habrá que atajar desde diferentes tipos de políticas, no únicamente desde el sector público, también desde el sector privado, facilitando la creación y la generación de valor. No únicamente desde el sector público, pero ese sector público es el que tiene que dar la mano mediante políticas que den la capacidad tanto al desarrollo de las empresas públicas como al desarrollo de las empresas privadas. Tanto yo hace una semana en Madrid, con mi padre, monté una empresa con él, autónomo, porque soy estudiante de Derecho y ADE. Y la dificultad de la burocracia a nivel de poder hablar con las administraciones públicas es muy difícil. El hecho de poder, actualmente con la crisis que estamos padeciendo de la COVID, es muy difícil poder dar un paso adelante. Pero en lugar de, desde el sector público, facilitar tanto por vías de ayudas, bien por información, etc., siempre se dificulta. Y eso es un problema que tenemos a nivel actual en España, tanto los jóvenes como todos los españoles o extranjeros. Hay que intentar que en Castilla y León atraer incentivos tanto a nivel territorial nacional o extranjeros europeos, para que poder montar empresas aquí en Castilla y León sea más fácil. El 98% de las 128.000 empresas que hay en Castilla y León son pymes. Y la dificultad que tienen actualmente por la COVID es muy aortua porque les falta liquidez. Les falta liquidez para poder llegar a poder pagar las deudas que tienen, a poder seguir funcionando y poder mantener un modelo de negocio que funciona. También habrá que hacer que esas pymes se puedan reunir y tengan la capacidad de poder crear empresas más medianas, con mayor capacidad para el futuro. Y Castilla y León tiene ahora mismo un margen de oportunidad para poder llegar a través de las ayudas europeas, como de la propia deuda de Castilla y León, poder relanzar Castilla y León. Tanto desde un plan industrial, haciendo que la industria del motor no sea solamente manufacturera, que se produzca aquí en España, sino que se investigue aquí en España, también en Castilla y León. Porque es muy importante no solamente el construir, sino también el investigar. Y eso desde las universidades se tiene que potenciar. Se tiene que potenciar esa alianza educativa con el sector público y con el sector privado de las empresas. Y eso es algo que los jóvenes podemos llegar a ver realmente como desde las propias universidades están anticuadas. Los grados actualmente están anticuados. Yo estoy en la universidad y lo que estoy aprendiendo está anticuado. Va por detrás de lo que realmente es la realidad. Y la realidad solamente la puedo llegar a oír porque la estoy viviendo constantemente, porque me estoy moviendo en eso, no en la universidad. Y eso es un problema que tenemos en Castilla y León y es un problema que tenemos a nivel nacional, de que realmente la educación está atrasada de lo que es la realidad. Y eso los jóvenes lo notamos. Lo notamos también en el mercado laboral, que salimos más preparados que nuestros padres y así tenemos más dificultades de lo que teníamos y de lo que tienen nuestros padres. Que vamos a vivir peor que lo que vivieron nuestros padres. Oscar, le quedan 15 segundos. Muchas gracias. Entonces, desde Wolf tenemos muchas políticas, muchas ideas europeístas y queremos que realmente, si conseguimos aunarnos y tener un consenso político, podemos llegar a hacer que Castilla y León y España puedan salir adelante de esta crisis. Gracias. Muchísimas gracias a los seis ponentes. Yo creo que ya ha tomado las riendas más que de sobra esta mesa redonda. Y por ello vamos a comenzar con esta tertulia en la que os podréis interpelar, podréis interveniros. Tenéis tres minutos cada uno, sí que vamos a ser más estrictos con el tiempo para poder organizarnos. Y bueno, pues yo creo que dos palabras principales, gestión del COVID, COVID-19 y despoblación. Entonces, yo creo que vamos a ir hablando sobre cómo está la situación actual ahora mismo en Castilla y León acerca de estos dos ítems. Y es que es cierto, hace poco leía una noticia que es que se teme incluso por la desaparición de algunas regiones de Castilla y León por la despoblación. Y yo me pregunto, yo como mujer, como mujer joven y como mujer del medio rural, sí que noto la triple discriminación. Entonces, quiero que también habléis acerca de esa triple discriminación o también doble discriminación en el caso de jóvenes y medio rural. Y bueno, todo ello también unido y agravado por la situación actual de la pandemia. Vale, pues ahora empezamos también en el mismo orden y bueno, ya podréis interrumpiros de forma ordenada cuando queráis. Gracias. Muy bien. La verdad que efectivamente son los dos temas más importantes. Lo primero que tengo que decir es que yo vivo en el mundo rural. He vivido en Madrid, pero hace más de 20 años que me vine al pueblo con mi familia. Porque soy un convencido de que efectivamente es donde mejor se puede vivir y donde mejor se puede, desde luego, desarrollar una vida. Lo que está claro es que efectivamente las oportunidades son muy complicadas en todos los lugares. Y la burocracia es la gran lacra, yo creo que vamos a coincidir todos, que tiene la Administración para con los que emprenden o con los que queremos desarrollar, sea el tipo de trabajo que sea o cualquier tipo de experiencia vital. Yo iría más lejos todavía. A veces, si lo decía un amigo mío emprendedor, dice, mira, si es que la Administración está bien que nos ayudéis. Pero con que no estorbarais, con que no estorbarais, con que no pusierais palos en la rueda, ya valía. Y efectivamente, este que es tan duro en castellano del que se entiende, es así. A veces las Administraciones, yo he sido alcalde de más de 20 años, no por la propia impronta de los dirigentes, sino por la burocracia que nos está en mareña a todos, los secretarios, en fin, todo el mundo. Lógicamente, hay que cumplir la ley ante todo y sobre todo. Luego queremos ser, lógicamente, tener las mayores garantías para todos, la mayor transparencia, etcétera, etcétera. Pero no damos con las teclas que, desde luego, sean realistas y, desde luego, sean ágiles. Porque, claro, cuando se hace una empresa, hemos puesto algún ejemplo, pues lo que quiere es que sea rápido, porque, si no, a veces hay proyectos que se quedan ya, dice, déjalo, déjalo para otro día, que ya es que no me viene bien. En ese sentido, es una cuestión fundamental. Yo, que soy funcionario del Estado, funcionario de prisiones, he estado por muchas comunidades autónomas, País Vasco, trabajé en Daroca, por ejemplo, en Aragón. El problema de despoblación la tenemos todos. Y yo creo que, a veces, las demagogias sobran. Es decir, sí, está muy mal Castilla y León. ¿Y qué pasa? Que si gobierna otros partidos va a estar mejor. Yo creo que es realista en ese sentido que, lamentablemente, parece que no. Y gobernemos quien gobernemos. Tenemos males endémicos. Es decir, tenemos enfermedades tan enquistadas y tan metidas que, o sí o sí, lo solucionamos entre todos. Y estoy de acuerdo que no es una cuestión de Castilla y León. Esto pasa en Aragón, pasa en Castilla y la Mancha, pasa en todos los lugares. Y, efectivamente, aquí, quien recoge, cada una con sus tipologías. Por ejemplo, Aragón, sabéis que Zaragoza tiene un millón de habitantes. Cada vez Zaragoza es más grande y los pueblos, ya lo digo Teruel, es que cualquiera, desaparecen. Yo viví en Da Roca casi, que es un sitio precioso, por cierto. Un año y pico, camino del Cid, como desde Burgos. Y yo siempre me gusta, obviamente, que soy de Caleroga, lo de Cid llevarlo siempre lejos y luego siempre orgullosos de nuestro marchamo cultural. Mira, por cierto, no sé si sabéis que de los tres personajes más famosos de España a nivel internacional, pues es, por supuesto, don Quijote de la Mancha, el Cid y don Juan Tenorio. De los tres, el único real, digamos, es el burgalés, el nuestro. Digo eso para que veamos que a veces fuimos tan importantes en otro tiempo y esperemos que lo sigamos siendo. Porque, efectivamente, tenemos que seguir dando oportunidades a todos. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo, con el mundo rural? Yo creo que es una cuestión, ante todo, sentimental y cultural. Y me explico. Yo creo que yo vivo en mi pueblo porque me da la gana, coño. Lo digo así de claro. Es decir, en un pueblo se vive porque uno quiere vivir. Efectivamente, a veces lo ponemos como lo pongamos, le pongamos a formas verdes, rojas y a rayas. La gente no va a vivir en los pueblos. Aquí no nos engañemos, sí. Vamos a poner internet y esperemos que llegue. Le quedan 15 segundos, vale. Y esperemos que llegue de una vez. Sobre todo hay que favorecer la fiscalidad, eso es lógico. De una vez por todas, para que esa doble discriminación, efectivamente, de ser joven y vivir en el mundo rural tenga alguna ventaja. Eso lo han hecho los de las islas escocesas, por ejemplo. Proyectos ambiciosos que están funcionando en Europa y, desde luego, tenemos que dar. Pero eso sí, mira, en Francia la gente vive en los pueblos, sobre todo en las profesiones liberales, abogados, arquitectos, etc. Porque saben que se vive mucho mejor que en las ciudades. Claro, tenemos que estar conectados, interconectados con buenas carreteras, con buen internet, etc., para poderlo hacer así. Es una realidad. La población se pierde en todos lados, Burgos lo estamos perdiendo, ya no solamente los pueblos, sino incluso las ciudades. Tenemos que luchar frente a Madrid, frente a Barcelona, frente a Europa, a veces estos jóvenes que se nos van, y tenemos que facilitar las cosas. Vale, muchas gracias. Podéis intervenir, reitero, cuando queráis. Podéis interrumpir de forma ordenada a cualquier ponente que esté en el uso de la palabra, para crear un ambiente más de debate y más ameno. Así que, por alusiones o si… Yo quería comentar una cosita antes, ya terminando con lo que acabas de decir, que hay que luchar en frente a Madrid, frente a Barcelona o frente a Europa. Más que luchar en frente, tenemos la oportunidad que no teníamos antes en España, que es que estamos dentro de una Unión Europea. Entonces, ahora que ya podemos llegar a traer a gente externa a España, podemos traerla a Castilla y León tranquilamente dándole facilidades. ¿Cómo? Fiscalmente, reducciones de los impuestos, facilitando realmente la creación de empresas por parte de extranjeros o europeos. Son facilidades que antes no teníamos en el marco de España, gracias a la Unión Europea. Entonces, teniendo estas nuevas oportunidades, en lugar de luchar en frente, apoyémonos de las oportunidades que han generado las nuevas oportunidades, tanto desde un mundo globalizado como una España y una Castilla y León dentro de Europa. Entonces, en lugar de luchar en frente, aprovechémoslo. Sí, ha sido… Sí, pero la idea no es esa, exactamente. Pero bueno. Mira, Europa, en el mundo rural hay muchos tópicos y típicos. Dice la agricultura, la ganadería, no simplemente… Más del 25%, por ejemplo, la población de Caleruega es búlgara o extranjera. Es una nueva realidad paneuropea, efectivamente europeísta, y nos tenemos que adaptar. Y, desde luego, es necesario, además, que vivamos de esta manera. Y eso sí, tenemos que ponernos, desde luego, al día. Hombre, está claro que, al abrir las fronteras en la Unión Europea, el flujo de ciudadanos se asume como de una manera natural. El flujo de ciudadanos que se integran y que se adaptan a la vida de España o nosotros, cuando vamos al extranjero, tantos españoles, tenemos fuera de nuestras fronteras, trabajando y adaptados perfectamente en Alemania, en Inglaterra, en cualquier otro sitio. Habláis y me ha dado una sensación y hay una cosa que está muy bien. El análisis, más o menos, es muy parecido. Sabemos cuáles son los problemas. Más o menos todos coincidimos. Las soluciones son muy distintas, eso está claro. Unos abogan por hacerlo todo público. Nosotros, en absoluto, estamos de acuerdo con eso. Es necesaria, las instituciones públicas, es necesario que haya empresas públicas, es necesario que haya cosas. Pero, realmente, lo que más actividad genera es la actividad privada, el emprendimiento. Las pequeñas y medianas empresas que luego se hacen grandes. Aquí tenemos un ejemplo muy importante, que es el Grupo Antolín, cómo empezó y lo que es ahora. Tenemos el Grupo Gestam. Hay ejemplos de que hay que fomentar ese tipo. Y eso es lo que todos lo sabemos, pero no se hace nada. Al final, en la despoblación hablamos de que hay que intentar fijar población. Es un problema que ahora está de moda, ¿eh? Ahora está de moda. Pero llevamos 40 años despoblando todo el territorio. ¿Por qué? Porque se ha fomentado el ir a las grandes ciudades, a los grandes centros industriales. ¿Por qué, teniendo nosotros minas en León, tenemos que poner el acero en el País Vasco? O, bueno, en Asturias, al fin de cabo, ellos tienen las minas. ¿Por qué tienes que trasladarlo ahí? ¿Por qué no lo procesas en tu propia tierra? Esas cosas son las que realmente no estamos haciendo y nos hemos dejado quitar del medio. Con la agricultura, la Unión Europea nos ha proporcionado una regulación, nos ha proporcionado un mercado común, que es para lo que nació realmente, para generar sinergias, pero nos ha creado una hiperregulación absolutamente de todo. Sobre todo dominada ahora, y nosotros lo sufrimos, como siendo una comunidad agrícola y ganadera, sufrimos un ecologismo que fagocita absolutamente toda la actividad de nuestras explotaciones. Eso no ayuda en nada. Al final, yo, mi padre era agricultor, ganadero, teníamos ovejas, cerdos, vacas, y son empresas pequeñas que daban dos o tres empleos, que nos daba a una familia de siete hijos, te daba para vivir. Resulta que eso se ha ido de una manera, vamos a decir, perjudicando. Bueno, se hicieron no rentables con las exigencias que pedían sanitarias, de regulación, de administración, eso fija población y la población se ha ido. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Sí, pero yo, vamos, me gustaría añadir… Es cierto, en el análisis hemos compartido en línea general y la verdad es que podríamos estar muy de acuerdo en gran parte de lo comentado, pero no es menos cierto que, haciendo más pequeño a lo público, no sé si sobredimensionar lo público es la solución. Eso habría que estudiarlo porque hay que adaptarse a cada terreno, ¿no? Pero la colaboración de lo público para con lo privado es fundamental porque lo que está ocurriendo, y esto del proceso del capitalismo, aquí ya entraríamos en un debate ya más académico, pero la tendencia es a la concentración en poco territorio, de acumulación de riqueza, de empresas, o sea, todo con la optimización de recursos, de tiempo y de todo, ¿no? Ya sabemos ya cómo funciona. Entonces, si ahora lo que hay que aprovechar es una nueva fase más, bueno, apoyada en la tecnología, la innovación, que permite opciones como, bueno, ya sea el teletrabajo, pero muchas otras opciones, que, oye, de verdad hace que el mundo rural sea atractivo. Pero, claro, para eso hay que conocerlo. Yo no estoy contigo, porque yo también he vivido en Madrid y en Madrid se vive, pero en Burgos se vive bien y en el pueblo se vive muy bien. Entonces, eso es ya de partida. Yo creo que si alguien lo descubriera que viva por ahí, cambiaría sin duda, ¿no? Pero, bueno, a lo que me refería que para eso la Administración pública debe fomentarlo y debe apoyarlo. Por ejemplo, un plan para retorno de ese talento, yo creo que en Castileón es fundamental para dejar de que sigamos perdiendo capital humano, para que no se siga produciendo ese exilio laboral. Y yo creo que hay que hacerlo desde la base. Bueno, primero, frenando lo que se ha ido, es decir, incentivando el que vuelvan. Y luego, por otro lado, por ejemplo, en el que estamos en un sitio como la universidad, pues, el hacer una mayor inversión en becas pre y postdoctorales, incrementar los fondos para grupos de investigación, porque eso al final lo que puede provocar es que generes un entorno de investigación, de desarrollo, de innovación en esa tierra que se pueda quedar aquí. Solo un inciso pequeñito. Y tu partido gobierna en España. Todos siempre hablan de que vamos a invertir en I más D, en I más I, vamos a invertir. Es ridículo lo que se invierte en I más D. Y tenéis la posibilidad de hacerlo. Bueno, en los presupuestos de este año ya se ha recuperado todo lo que se había perdido desde la crisis del 2008. Y lo consideras insuficiente, es insuficiente. ¿Por qué tiramos el dinero en otras cosas que no son productivas y que no sirven para mucho, para mucho para algo, pero para mucho no, y se dedica más dinero a eso? Eso es progreso. Eso es fijación de talento. Es esa parte que siempre oigo hablar, de I más D más I, de la inversión, en la investigación y tal, pero les tratamos a de huello. Eso es un poco lo que… Entonces, tienes la oportunidad de trasladarle a tu Gobierno que apriete un poco más. Creo que Laura quería hacer alguna matización. Sí, varias cuestiones. La primera de ellas es que veo como, por ejemplo, Vox y Ciudadanos están plasmando aquí que las burocracias excesivas administrativas a la hora de emprender, por ejemplo, son como un problema fundamental. Me parece curioso que eso se esté plasmando en este debate como un problema fundamental, porque a mí me parece que un problema fundamental en esta tierra es no tener una política pública que cuida a sus ciudadanos. Eso sí que es un problema fundamental. No tener una política sanitaria férrea, no tener una política social férrea. Eso a mí me parece un problema vital, más allá de las burocracias administrativas, que no digo que puedan ser un problema para determinadas cuestiones. Una preguntita. ¿A qué te refieres con políticas sociales? ¿Podrías desarrollarlo un poquito más? ¿A qué aspectos tendría que hacer Podemos, qué hacer en cuanto a esas políticas? Políticas sociales. Por ejemplo, una cuestión fundamental de esta legislatura en la comunidad autónoma de Castilla y León, la gestión de las residencias de ancianos. Eso es una política social que se ha demostrado infalible durante… o que debiera haberse demostrado infalible durante la pandemia y que no ha sido así. Va a haber un cambio en la legislación autonómica sobre las residencias de ancianos. Nosotros defendemos un modelo esencialmente público de las residencias de ancianos porque entendemos que un servicio social esencial como ese no puede estar en manos privadas. Y me refiero, por ejemplo, a cuestiones como estas. Luego había otra cuestión que quería plantear, que es la cuestión de que en todos los sitios se sufre la despoblación. Resulta que la provincia con menos densidad de población de toda España está en Castilla y León, es la provincia de Soria. Y, al margen de eso, lo que se ha sufrido es un proceso donde la gente se ha ido a las grandes ciudades. Esto es un proceso muy difícil de erradicar y yo creo que en esto tenemos que ser también sinceros y realistas y saber que es muy difícil revertir esa tendencia. Pero lo que sí se puede hacer es frenar hasta cierto punto y apoyar, de alguna manera, la vida en el mundo rural. Por ejemplo, yo hablaba al principio, en mi primera intervención, de una fiscalidad especial para el mundo rural. Esto nunca se ha implantado ni en Castilla y León ni en otras zonas ruralizadas de España, como puede ser Aragón. Yo creo que son propuestas y alternativas que hay que explorar. Sí, perdona. Yo voy a dar un poquito de verdad solo. Si es verdad, hay que incentivar las políticas fiscales que favorezcan eso, pero ¿nos habéis subido la cuota de autónomos en el peor momento de crisis sin poder vender, sin poder trabajar y no subís la cuota? El Gobierno al que pertenecéis. Eso no es fomentar y ayudar a la política fiscal. En el campo hay mucho autónomo. Muchísimo. El Gobierno de España también ha sido el único Gobierno que en un momento de crisis ha dado ayudas a los autónomos, cosa que por cierta de muchas crisis no se realizó, ¿verdad? Perdona, eso han aprovechado una ley que ya existía y que no se había ejecutado nunca. Compárate con Alemania y vas a ver la diferencia entre Alemania, que sí que ha dado más del 75% a los autónomos y emprendedores, y España, al pan, pan y al vino, vino. Y luego, para dar lecciones de residencias de ancianos, ya hemos visto lo que ha hecho Pablo Iglesias, que tenía esa capacidad de haber interferido en las residencias de ancianos. Hemos visto lo que ha hecho Podemos. Yo creo que a pocas palabras de la buen entendedor… Por que más lo repitáis, por que más lo repitáis, no se convierte en verdad. Eso no es verdad. Y, vamos, decreto del estado de alarma, artículo 6. Si queréis, podéis acudir a él. La gestión competencial de las residencias de ancianos estaba en las comunidades autónomas. Por mucho que repitáis que el Gobierno de España tenía la competencia, esto no es cierto. Las competencias de gestión seguían estando en las comunidades autónomas. Pero el mando único, el mando único estaba en el Gobierno, en la primera ola, sí, tiene esa co… Sí, pero no la gestión. El mando único. Yo solamente estoy… No me estoy refiriendo a la gestión, no me estoy refiriendo a la gestión, me estoy refiriendo a que tenía en el mando único el Gobierno. Y que, por ejemplo, tiene ambas, tanto comunidades autónomas como, por ejemplo, el Gobierno tiene la culpabilidad de la gestión de las competencias, etcétera, porque tiene el mando único. Tenga más culpa unos o otros. Realmente tiene el mando único. Por tanto, ni verdad unos ni verdad otros. Realmente es a medias. Porque realmente no puede ser algo blanco o negro. Y que nos echemos aquí y estamos peleando ya. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Por eso digo de la corresponsabilidad. Sí, por responsabilidad. Pero estamos de acuerdo en muchas cosas. Y no podemos ser que nos pongamos a discutir en algo que realmente competencia nacional y que ha sido cosa nacional. Sentémonos realmente en lo que es Castilla y León, la cosa pasa en Castilla y León, sin meternos en derivas partidistas, de demagogia y de ponernos a discutir sobre cosas y aspectos que nosotros no podemos llegar a hacer nada. No, yo no discuto. Yo lo único que sé es lo que ha pasado en esta comunidad autónoma, donde tenemos en este momento, a fecha de ayer, 4.060 muertos en las residencias de ancianos, gestionadas por la comunidad autónoma, porque la Consejería de Familia era la competente para gestionar las residencias de ancianos en ese momento. Insisto, el estado de alarma así lo definía. Y, de hecho, si es que es muy claro, ¿quién estaba aportando los datos sobre muertos durante toda la pandemia al Gobierno de España? La comunidad autónoma. Y era la que redactaba los protocolos de actuación en las residencias. Y lo podéis ver, están publicados esos protocolos. Con lo cual, no se puede decir que había competencia del Gobierno de España en la gestión de las residencias de ancianos, porque no es cierto. No es cierto. Seguiremos ahora el uso de la palabra a Inma Ranedo, que creo que es la única que queda por hablar. Y así ya vamos cerrando también este primer bloque. Y aprovecho también nuevamente para lanzar esa pregunta sobre la triple discriminación, que creo que tenemos también aquí dos expertas en género, que nos pueden explicar también muy bien ese enfoque. Bueno, con respecto a lo último que estábamos hablando de la gestión de las residencias, evidentemente las personas que han muerto en Castilla y León y en la Residencia han sido muchas, en toda España han sido muchas, en el mundo entero han sido muchas. Castilla y León ha gestionado de la mejor manera que ha podido, sobre todo al principio del estado de alarma, con el material que pudo, con el poco material que llegaba, con las condiciones adversas con las que se encontraban, con la falta de dotación por parte de quién tenía que dotarlo, que era, por supuesto, el Gobierno en ese momento con el mando único. Y lo que sí que se ha visto, trabajando siempre en pro de las personas, no creo que haya sido peor la gestión que en cualquier otra comunidad de Castilla, o sea, de España, es que verdaderamente hay que mejorar nuestro sistema residencial. Por supuesto, eso es una obviedad que no se puede ocultar. Y siempre con la colaboración público-privada, que es la que nosotros también defendemos. Por respeto a la gestión que ha hecho la comunidad y por respeto a las personas muertas, no vamos a hacer efectivamente demagogia con esto, sino una realidad. Se ha trabajado como se ha podido, se ha trabajado lo mejor posible y se ha intentado luchar lo mejor posible por las personas mayores de la comunidad. Ahora mismo tenemos las residencias fuera de COVID, todas las personas vacunadas y, por suerte, pues pueden ir recibiendo poco a poco a las personas que les quieren y con las que poder compartir sus ratitos de ocio. También decir, en cuanto a la fiscalidad, evidentemente, la despoblación, como decíais, es un tema importante en Castilla y León, porque lo sufrimos, evidentemente, como toda España y como toda Europa. Por lo tanto, necesitamos también políticas nacionales y políticas europeas que ayuden a las políticas de la Junta de Castilla y León. En España solamente crecen las zonas que están en el litoral. En todas las demás comunidades su población no crece. Y en cuanto a la fiscalidad, decir que la comunidad de Castilla y León es la que más beneficios fiscales tiene para las familias y para la natalidad. La segunda comunidad con menor tarifa autonómica de IRPF, entre las tres comunidades con fiscalidad más favorable al mundo rural. Y ahora voy a aprovechar también para decir que, en cuanto a fiscalidad, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, quiero poner un ejemplo en el mundo rural, un ejemplo gráfico. Una abuela, un abuelo, dona a su nieto una explotación agraria de ovino valorada en 250.000 euros. Ahora mismo, con el impuesto, se tendrían que pagar 42.525 euros. Y cuando, en breve, ese impuesto esté bonificado al 99%, pagará 425 euros. No estamos hablando de grandes riquezas, de grandes economías. Estamos hablando de apoyar a las personas, de apoyar el empleo, de apoyar el traspaso de negocios. Eso es lo que hace que las personas se queden en nuestra tierra y lo que hace que también favorecer la implantación de personas en el mundo rural. No queremos una comunidad con nueve, diez, doce, trece grandes ciudades y que alrededor tengan lugares vacíos. Queremos, efectivamente, que esa España, para mi gusto, mal llamada vaciada, se vaya llenando y sigan los pueblos y las ciudades manteniendo una actividad económica y social que sea prospera para nuestra comunidad. Y, para terminar, en cuanto a la igualdad y la promoción de las mujeres, pues, evidentemente, sí que existe, claro, una discriminación, lo que decías, por ser mujer o por ser mujer discapacitada, discapacitada en el mundo rural, o por lo tanto, lo que necesitamos, que son políticas de conciliación, políticas de empleo, que favorezcan el empleo de las mujeres rurales, la promoción y el empoderamiento de nuestras mujeres. Y, bueno, en eso están los servicios sociales de la Junta, que discrepo que no sean, que no tengamos una política social, social. Bueno, yo creo que a la vista está, a la vista está que los servicios sociales en Castilla y León trabajan por las personas y ahí están los datos. Se pueden ver los datos. Vale, por alusiones, no sé si en cuanto a esa pregunta que os planteaban las dos expertas en género y, en este caso, pues, las dos mujeres de esta mesa redonda. Y ya, finalmente, con su intervención, pasamos a las conclusiones de este primer bloque, ¿vale? Sí, bueno, muy rápidamente, en cuanto a las dobles, triples, cuádruples discriminaciones de las mujeres enfocadas al medio rural. Por ejemplo, Castilla y León tiene desde hace muchos años implantado una estrategia de mujer rural que es evidente que no está funcionando. No sé si por falta de inversión o por falta de proyectos realmente que se molden un poco a la realidad. En ese sentido, yo entiendo que una mujer joven en el mundo rural es muy complicado que pueda desarrollar su proyecto de vida. Esto es una realidad y hay que implantar nuevas formas. Es muy difícil. Yo aquí sí que coincido en algunas cuestiones con la dificultad añadida que tiene que determinados sectores de población se queden en el mundo rural. Pero, bueno, creo que habría que trabajar en eso. Y solo un dato por esto último que ha dicho Inmaculada, que es muy sencillo. Hablando de las residencias de personas mayores, el 33% de plazas de esta comunidad autónoma de residencias son públicas o concertadas, el 67% son privadas. Yo creo que con eso se dice todo. Un servicio como el cuidado a nuestros mayores, desde nuestro punto de vista, no puede estar esencialmente privatizado. Pasamos ahora al turno de conclusiones del primer bloque, en el que podéis hacer las matizaciones o apreciaciones que queráis. Estricto tiempo, un minuto para estas conclusiones. Ahora invertimos el orden y empezamos por Óscar. Bueno, para terminar y concluir un poquito, básicamente, después de toda esta exposición que hemos estado comentando, desde Volpe pensamos que hay muchas políticas que podemos llegar a implementar en Castilla y León. En cuanto a la despoblación, básicamente, conseguir que la gente se quede porque sea fácil vivir. Vivir en Castilla y León es muy fácil, se vive muy bien. Pero ¿qué es lo que diferencia en comparación con Madrid o con otras regiones? Las infraestructuras, los salarios, el trabajo. La conectividad que tenemos en Castilla y León es pésima. En pocos centros urbanos conseguimos tener una red de fibra óptica o incluso inalámbrica de 4G y ya ni hablar ni del 5G, que depende mucho, al final, tanto para el trabajo, el empleo, el ocio o la vida misma. Entonces, desde Volpe pensamos que invirtiendo en esa infraestructura tanto vial y infraestructura de medios de comunicación podemos llegar a facilitar que la gente se quede en Castilla y León, a atraer a Castilla y León a gente, tanto sumado a una política económica centrada en Castilla y León en cuanto a su industrialización y el I más D. Y en cuanto a políticas sociales hay que centrarse totalmente en la dependencia de nuestros mayores, son lo que nos han dado todo. Y hay que centrarse en muchísimos aspectos que se pueden llegar a mejorar desde Volpe y desde el mundo europeo y desde muchos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Óscar. ¿Continúa PSOE? Continúo. Bien, a modo resumen, los dos aspectos que hemos estado tratando, que son los inmediatos en Castilla y León en Burgos, por un lado el COVID o ya el post-COVID, lo que venga a continuación, esa reconstrucción y, por otro lado, el tema cohesión territorial-despoblación. En primer lugar, en el tema de COVID, pues, bueno, el paraguas de protección social que, bueno, que en algún momento se ha puesto en duda, pero el paraguas que se ha puesto de protección social por parte del Gobierno de España, pues, hombre, ha ayudado en cierta medida a evitar la quiebra de numerosas empresas. Obviamente, no todas, porque es que ha sido un shock que nadie se esperaba, ¿no?, lo que nos ha tocado vivir, pero con el aplazamiento de pagos, etcétera, bueno, lo que se ha evitado un poco es un derrumbe, ¿no?, por así decir, de todo y eso está permitiendo ahora mismo, pues, con los ERTE, por ejemplo, que gran parte de los trabajadores esté envolviendo a rincor para sus empresas y que, pues, bueno, el tema empiece a levantar poco a poco. La Junta de Castileón, a día de hoy, en ayudas directas, si no recuerdo mal, ha destinado 15 millones de euros, va por 15 millones de euros, que es la misma cantidad que el Ayuntamiento de Valladolid ha destinado a ayudar a comercios autónomos empresarios. O sea, sirva el dato como ejemplo. Por tanto, bueno, yo creo que que esa parte, la Junta de Castileón debe habilitar el crédito de 160 millones de euros que está ahí para usarlo. Y, por otro lado, lo que decía ya para concluir, en la parte de despoblación, retener el talento para que no se vaya, traer el que se ha ido, fomentándolo desde la universidad, desde los centros de investigación y favoreciendo la instalación de empresas y la creación de talento y riqueza. Gracias. ¿Continúa Podemos? Sí, vamos, para mí tres líneas fundamentales. La primera de ellas es la creación de una política industrial más allá del eje Palencia-Valladolid-Burgos, que es donde ahora está centralizado toda la industria de Castilla y León, es decir, todas las provincias con su eje industrial. Es una cuestión fundamental para el desarrollo de Castilla y León. En segundo lugar, la apuesta por unas políticas sociales que realmente se gestionen desde lo público, sobre todo los servicios sociales, que en Castilla y León están prácticamente privatizados en su totalidad, y solucionar la accesibilidad en el medio rural a la sanidad, a los servicios sociales y a la educación, con la ayuda de una cuestión que siempre se nos olvida, pero es fundamental, que es el transporte, el transporte a la demanda y la conectividad de todas las provincias a sus puntos de cabecera, donde están los servicios más básicos. Y, por último, como último punto, la cuestión de la reconstrucción COVID. Yo decía en mi primera intervención que había habido un consenso entre todos los partidos políticos, un hito en España que no había sucedido en ninguna otra comunidad autónoma y, sin embargo, ese consenso se ha convertido en incumplimiento por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Nosotros consideramos que lo que se firmó en ese pacto de reconstrucción tiene que salir adelante, que las ayudas tienen que llegar y, sobre todo, que se tiene que volver a dejar trabajar en condiciones de seguridad a los sectores que se han visto afectados, que fueron los primeros en dejar de trabajar y van a ser los últimos en volver a trabajar. Gracias. ¿Continúa el Partido Popular? Bueno, pues, como conclusión me gustaría hablar de juventud, que, bueno, pues, estando en un lugar donde mayoritariamente las personas son jóvenes, decir que una vez evaluada la estrategia de impulso joven 2020, con una valoración altamente positiva y también donde se ha visto que quedan grandes retos todavía por llevar a cabo con las personas jóvenes de Castilla y León, muchos retos quedan todavía por mejorar, pues se abrirá una nueva línea de trabajo para el nuevo plan estratégico, fomentando el emprendimiento, las políticas de empleo joven, ver el impacto que ha tenido el COVID, por supuesto, en nuestra sociedad y en la sociedad más joven y qué políticas hay que implementar para que nuestros jóvenes vuelvan, para que se queden, para que fomenten el empresariado juvenil. Bueno, pues, en definitiva, que se queden en su tierra, que trabajen, que estudien y que luchen por la prosperidad de ella dentro de la misma. Muchas gracias. Seguimos con Vox. Bueno, al final, en el tema de la despoblación, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar que los centros médicos, los centros de desarrollo, administrativos estén más cercanos al ciudadano, facilitar y agilizar las habitaciones del día a día, que son faragosas y muy difíciles, dar un soporte, sobre todo, a la hora de poder dignificar la vida en los pueblos, que durante muchos años se ha despreciado desde las grandes ciudades, este vive en el pueblo, es un paleto, eso ha costado mucha población, porque todo el mundo quiere no ser eso, y eso es un error que hemos cometido históricamente. Es importante que venga talento y que venga juventud y que vengan aquí a trabajar, a estudiar, bueno, pues una facultad de medicina para Burgos ya, ya. Eso es una parte importante para el desarrollo de nuestra universidad, que tiene un gran centro de investigación, que a veces no somos conscientes, pero la Universidad de Burgos tiene un buen equipo de investigación y creo que esa es una parte esencial para el desarrollo de nuestra provincia, en este caso. Finalmente, Ciudadanos. Desde luego, nosotros yo creo que el eje está claro, la discriminación, efectivamente, de las mujeres, sobre todo en el mundo rural, pasaría. Y una de las ideas que quiero también aportar, que hay un retorno de mucha población ya jubilada al mundo rural, donde podían darse muchos servicios sociales. Y me explico, nosotros que estamos hermanados, por ejemplo, con Francia y con Italia, tengo familia directa en Alemania, ahí se está potenciando mucho la labor social en domicilios para que la gente realmente pueda vivir bien y facilitar servicios en el mundo rural. Es decir, no solamente que haya un asistente que va una hora o dos, sino empresas que realmente se preocupan de la sanidad, de la medicación, etcétera, etcétera, de dar servicios al fin y al cabo para que los hijos, si tenemos los padres viviendo en el mundo rural, como es el caso, pues estemos mucho más tranquilos. Por supuesto, ese sería un potencial empleo femenino, que es sí o sí el más importante que podemos tener. Desde luego, la fiscalidad, es decir, no se puede pagar y de hecho no somos impulsores de esa supresión del impuesto de sus decisiones, porque ya está bien, ya está bien de pagar dos veces por lo mismo. Es decir, yo compro una casa, mis ahorros, mi madre y mi padre, con su esfuerzo, con su mucho esfuerzo y luego cuando lo heredamos tenemos que volver a pagar otra vez, pero bueno, yo creo que sinceramente eso no facilita. Ya no digamos efectivamente, como ha dicho, cuando se trasladan y se traspasan los empleos, eso es fundamental. Y por supuesto, políticas claras, la natalidad, Alemania. Alemania, la gente tiene ayudas muy fuertes y potentes durante tres años para que realmente se puedan tener hijos. Y de hecho, hay muchas, mis primas lo hicieron, se pueden uno, dos o tres años dedicarse, lógicamente, y mira, curiosamente las tres tienen tres hijos, ¿no? Aquí un hijo, dos hijos ya es como una heroicidad, etcétera, etcétera. Tenemos que acompasar las políticas de ayudas directas y sociales claras y evidentes, que no lo sabemos hacer. Y vuelvo a decir, la burocracia no es buena, no es buena, por mucho que diga la señora de Podemos. Desde luego hay que tener las ideas claras, por supuesto, las políticas sociales y económicas también, pero hay que evitar de una vez por todas, en fin, asfixiar a la gente con tanto papelero. Muchas gracias a los seis ponentes. Cerramos este primer bloque y comenzamos el segundo, acerca del modelo autonómico. En este queremos recoger las posturas de cada partido político acerca del modelo actual, el sistema de las autonomías. Y para ello vamos a empezar con una introducción cerrada. Comenzará, en este caso, nuevamente Ciudadanos, en este orden. Y tenéis dos minutos, estrictos dos minutos, para ceñirnos al tiempo para esa introducción principal cerrada. Bueno, yo creo que, sinceramente, el modelo autonómico funciona. Es decir, por supuesto, tiene muchas mejoras. Lo primero que hay que hacer una reflexión es que en este país no todas las comunidades autónomas tenemos los mismos derechos y deberes, lamentablemente, como podemos ver algunas veces. Con lo cual, eso sí que lo tenemos que ajustar. Es decir, se viva donde se viva los derechos y libertades, las garantías y, por supuesto, las facilidades tienen que ser iguales a todos los ciudadanos de este país. Yo creo que, en este caso, la comunidad autónoma de Castilla y León, como sabéis, es compleja. Tuvo sus problemas al nacimiento, como bien sabemos todos. Somos nueve provincias. Es el territorio más extenso de Europa, con casi 100.000 kilómetros cuadrados. Y la verdad que, en fin, dentro de… Somos Castilla y León, como nos recuerda siempre nuestro compañero de la UPL en las Cortes. Y es así. Es decir, luego tenemos un reto importante en el sentido que tenemos un gran territorio. Siempre, lógicamente, que hablamos de fiscalidad y de las ayudas y el reparto directo del Estado, siempre, lógicamente, tenemos que poner esa impronta en la dispersión geográfica. Tenemos 2.248 municipios, como sabéis, casi 6.000 núcleos de población. Se dice pronto. Hay pueblos aquí, como Villarcayo, que creo que tiene más de 36 o casi 40 pequeños municipios y pedanías. Es que lo que parece incobernable lo es. Es decir, no lo es, quiero decir, todo lo contrario. Somos capaces de armonizar las ayudas y, desde luego, contar con todas las pedanías y con todo el sistema organizativo para funcionar, pero, evidentemente, pasa lo que pasa. Es muy difícil. Media minuto. Nuestra población está envejecida. Tenemos que tener muchas más, digamos, facilidades y eso, lamentablemente, el Estado… Comparto que Europa nos puede echar mucha mano. Mira, por ejemplo, la PAC. Yo creo que es uno de los grandes fracasos. Hemos acostumbrado a los agricultores a veces a un dinero, pero que realmente no se invierte en el mundo rural donde se debería y, a veces, pues, invierte en pisos en Burgos o en Madrid, pero realmente tenemos en el mundo rural. Ahí tenemos que repensar un poco el sistema y tantas y tantas cosas. Muchas gracias. Continúa Iñaki. Bueno, la verdad que nosotros creo que queremos cambiar el sistema de organización del Estado porque consideramos que esto nos ha dividido, que no nos ha dividido. No somos españoles y eso es un artículo de la institución en que todos los países somos iguales y no somos iguales. Porque el punto de lo derivan y es una prevencia que nosotros tenemos. Y encima que aquí hay una… Iñaki, por favor, el micrófono. Gracias. Vale, como me lo sé. Repito, en el tema de la organización del Estado, sabéis que vos queremos una reforma de la organización de España, del Estado autonómico. Obviamente, abogamos por eso, porque queremos que la igualdad entre los españoles sea efectiva, sea real y ya, como he dicho, no es real. No es lo mismo los beneficios que tiene un vasco o un navarro, un catalán o un castellano. Y casi siempre nosotros somos los más perjudicados. Eso lo tenemos claro. E incluso en la financiación de las comunidades autónomas. La financiación de las comunidades autónomas es sangrante, sangrante. Y eso no puede ser. Entonces, una de las maneras de poder hacer esto, obviamente, es un consenso y, obviamente, la Constitución te da herramientas para poder cambiar este Estado autonómico que consideramos, en cierto modo, fallido. Y, si no, se puede cambiar, porque no hay consenso. Obviamente, esto es una democracia. Podemos fomentar la devolución de competencias que nos hacen desiguales. La sanidad, la educación… No tiene nada que ver. Nuestro nivel educativo, que es cierto… Medio minuto. …con la educación que hay en Andalucía o en Madrid o en Cataluña. No tiene nada que ver. Y, de hecho, no da las mismas oportunidades a los universitarios a hablar de acceder a la universidad porque, depende de dónde seas, tienes unos sistemas muchos más fáciles que otros. Y un alumno brillante de Burgos, pues, probablemente no pueda entrar a una universidad porque un ánimo brillante o bueno de otra comunidad le quite la plata. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Continúa, Inma. O me vais a permitir, por favor, que haga una inmersión en algo, tal como hemos acabado el debate anterior. Una puntualización a mi amigo y compañero Nacho. Me gustaría que el empleo femenino en el mundo rural no solamente viniera unido al sector servicios, sino que las mujeres jóvenes fuéramos libres, empoderadas, con una conciliación lo suficientemente grande en nuestras casas para poder acceder a cualquier trabajo que quisiéramos con el tiempo que quisiéramos. Y, dicho esto… SEÑORA PRESIDENTA. Perdona, y te voy a hacer un inciso, pero ¿dónde dice que no sois igual de libres que nosotros? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, creo que este ahora mismo… SEÑORA PRESIDENTA. Es que siempre decimos… SEÑORA PRESIDENTA. Somos iguales. SEÑORA PRESIDENTA. Luego, en el turno de intervenciones, si queréis, podéis entrar. Seguimos con la intervención cerrada. SEÑORA PRESIDENTA. Y, bueno, simplemente esa puntualización, decir que, bueno, pues, que gracias a la Constitución española, ya que en la Constitución se estableció el estado de las autonomías, pues, Castilla y León ha podido, con su idiosincrasia, con su característica propia, tener unas libertades, unas mejoras que no hubiera tenido de ninguna manera en un Estado centralizado. Queremos un autonomismo útil, dirigido a las personas, cercano a las personas, en connivencia con otras comunidades autónomas que tenemos cerca. Esta provincia tenemos claros ejemplos de los convenios que mejoran la vida de nuestras personas con el País Vasco, con Cantabria, en nuestra propia provincia, por ejemplo, y creemos que ese es el autonomismo que es bueno para nuestra comunidad. Mejorable, obviamente, porque no todas las comunidades autónomas ahora mismo somos iguales y existe una deslealtad que, bueno, luego podemos seguir hablando. Perfecto. Continúa Laura. Sí, yo quiero partir de una premisa en este segundo bloque, que es que cuando, desde nuestro grupo, lo hemos visto durante todo el primer bloque, criticamos algunas de las cuestiones de la gestión de la comunidad autónoma de Castilla y León, claro, no quiere decir en absoluto que no nos sintamos y yo me sienta especialmente orgullosa de mi tierra. A mí me encanta Castilla y León, a mí me gusta patear Castilla y León, admirarla y me encanta hasta el último pueblo de esta comunidad que conozco muy a fondo, disfrutar de sus vinos, de su gastronomía y de todo el potencial natural y cultural que tiene nuestra tierra. Y este estar orgullosa de mi tierra también me obliga a verla con sus diferentes características y yo creo que esto es una cuestión esencial de Castilla y León. No podemos plantear una Castilla y León monolítica porque nada tienen que ver los pinares de Soria con tierra de campos, nada tienen que ver las merindades de Burgos con las arribas del Duero y por tanto tenemos que plantear esa Castilla y León plural y diversa. Plural y diversa como también lo es nuestro país y yo creo que esta es una cuestión fundamental, plantear que Castilla y León no es un bloque monolítico. Cuando se habla del modelo autonómico y cuando hablamos del estatuto de autonomía que compuso esta comunidad tan diversa y tan diferente, claro, nosotros evidentemente estamos y apoyamos absolutamente el estatuto de autonomía y somos partidarios del modelo autonómico porque somos constitucionalistas y es que no defender el modelo autonómico significa estar en contra de la Constitución española, que fue la que puso y determinó que íbamos a tener un modelo autonómico en España y por tanto nosotros lo vamos a defender hasta el final. Mejorable, por supuesto, y aquí quiero entrar, mire, en otro consenso que tuvimos en Castilla y León todos los grupos políticos que fue el pedir una mejor financiación autonómica para Castilla y León. Todos los grupos nos unimos por una cuestión que es fundamental. Castilla y León necesita una mejor financiación autonómica y eso lo propusimos cuando estaba el Partido Popular en el Gobierno de España y lo seguimos proponiendo cuando estamos unidas Podemos y el Partido Socialista en el Gobierno de España. En eso ningún partido político ha cambiado ni ha derivado y lo vamos a seguir peleando desde Castilla y León. Por eso, yo aquí sí que quiero decir, a veces se llega a consensos en política, este es un consenso claro de nuestra comunidad autónoma, lo cual no conlleva en ningún caso, desde luego, que pidamos diferenciaciones entre las comunidades autónomas. Hay que mejorar el modelo autonómico, pero, desde luego, hay que defender la Constitución española también. Gracias. Continúa, Salvador. Sí, muchas gracias. Pues, yo me sumo también a la defensa del título octavo de la Constitución y de la Constitución en sí, porque, al final, ni esta tierra siquiera… O sea, España ya de por sí es tan plural, tan diversa, que es imposible entender este país desde una visión a la madrileña, como diría Ayuso, ¿no?, o una visión centralista, pero ni siquiera Castilón desde una visión ni variesoletana, ni burgalesa, ni leonesa. O sea, como bien has dicho al principio, estamos en una comunidad de casi cien mil kilómetros cuadrados, tenemos más territorio que Portugal y, sin embargo, somos dos millones trescientos y pico mil habitantes. La Junta tiene mecanismos, o se supone, como era el fondo de convergencia, un plan de convergencia territorial, ¿verdad? Bueno, las diferencias de renta per cápita… Burgos, por suerte, pues somos la provincia con mayor renta per cápita de Castileón. Incluso estamos por encima de la media europea, que es un muy buen dato. Pero luego tenemos otras provincias, como pueden ser Ávila o Zamora, que es que están por debajo de la media española. Es decir, ese desequilibrio territorial es lo que mata el proyecto de tierra o de comunidad y es en lo que yo creo que la Junta de Castileón ha fallado. Entonces, hombre, yo no me voy a unir al derrotismo con el tema de la despoblación y tal. Yo creo que se puede dar la vuelta. No, bueno, o sea, el realismo hay que ser, pero yo creo que lo que hay que hacer es revertirlo, es decir, no resignarse o la mentalidad clásica de decir, bueno, pues esto es lo que hay y, oye, vamos aguantando el temporal, porque si no, entonces ya es que no va a haber… ¿Nadio minuto? Vale, pues nada, después ya avanzo, comentamos, entramos en detalle en más aspectos, pero bueno, yo creo que el modelo autonómico, sin duda, el sistema autonómico ha traído procesos de convergencia entre territorios, en lo que todos hemos salido ganando y sobre todo territorios que históricamente han sido más atrasados, como en su momento podía ser el sur de España o incluso las islas, ¿no? O Cataluña, también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Finalmente, ¿Vol? Bueno, pues desde Vol pensamos que realmente el sistema autonómico es un sistema que realmente ha funcionado en España en ciertos aspectos. En cuanto a acercar el Gobierno a la ciudadanía, ¿ha funcionado? Sí, podemos llegar a considerar que sí. Sin embargo, pensamos que realmente necesita una reforma estructural integral, porque realmente en 40 años el sistema autonómico ha dado muchos fallos, tanto a nivel nacional como realmente si nos centramos en Castilla y León. ¿Por qué? Porque básicamente en Castilla y León no se puede llegar a autofinanciar por los impuestos que tiene, debido a que el 75% de los impuestos, y así está establecido en la tributación, va derivado al fondo del Gobierno para luego ser repartido por las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, si realmente hubiese un mínimo más bajo en el que realmente Castilla y León, con sus propios impuestos, pueda ser capaz de bajar esos impuestos y pueda ser capaz de autofinanciarse con sus propios impuestos, sin tener que depender realmente del Gobierno de España, porque realmente depende más del Castilla y León, del Gobierno de España, de lo que queremos. Porque realmente a través de esos fondos es como Castilla y León no se puede llegar a autofinanciar. Realmente el sistema es más centralizado de lo que pensamos. La política y lo que está escrito en nuestra Constitución, que todos aquí debemos defender como españoles, así está establecido en nuestra Constitución. Así que recalcar algo que ya está hecho y conocido por todos nosotros me parece un poquito ya exagerado. Pero bueno… Bueno, yo creo que aquí todos presentes que tenemos ciertos conocimientos jurídicos, no hace falta recargarlo y ni tampoco recordarlo, porque creo que lo conocemos. Y posteriormente, desde Vol pensamos que hace falta una reforma tanto del sistema de competencias de las comunidades autónomas para que… 15 segundos. Muchas gracias. Para que tengan esa capacidad libre de poder competir libremente entre las diferentes comunidades y de esa manera poder ser capaces de atraer. Castilla y León tiene un margen que puede llegar a utilizar para poder atraer a través de esas competencias, de esa reforma que necesita el Estado de las autonomías y de la digitalización de la Administración Pública. Ahora sí, ya pasamos a estos 15 minutos. Vamos a reducirlo un poquito por el tema del tiempo, que ya se acerca a la mitad de la mañana. Y ahora sí, podemos debatir, entrar al fondo, acerca del estado de las autonomías, las ventajas, desventajas a favor en contra en las diferentes posturas. Porque, como vemos, el Estatuto de Castilla y León ha sufrido dos reformas y las dos han sido para ampliar esas competencias de Castilla y León. Entonces, pues, tiene el turno de palabra. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, bueno, seguimos parecido. Sinceramente, yo, desde Ciudadanos, defendemos el estado de las autonomías. Lo que está claro, dice, es que ojalá cada comunidad autónoma generamos los recursos necesarios para autofinanciarnos. Me parece que ya si empezamos de una premisa, digamos, no real, en el sentido de que Castilla y León nunca tuvo las mismas oportunidades que otras comunidades autónomas. Bueno, vamos, y luego los ejemplos aquí de Europa lo estamos viendo ahora mismo. 75.000 millones, que recordad que son los que van a venir del Fondo Europeo. Claro, lo que queremos en el Estado autonómico es que se repartan, sean las propias comunidades autónomas, porque somos las más directas a los ciudadanos las que podamos repartir, digamos, esos fondos. Ya veremos a ver en qué acaba esta película y ya veremos a ver cómo se puede repartir. Si esa dispersión, si ese envejecimiento, si esa falta de oportunidades también se tiene en cuenta, porque, lógicamente, no es lo mismo vivir en Valdiande, que tiene 100 habitantes, que vivir en Sabadell o en Getafe. Sinceramente, yo creo que es así. Es decir, las oportunidades que tienen que redistribuir el sistema autonómico funciona. Funciona siempre y cuando garantice que todos los ciudadanos, vivamos en el territorio que vivamos, tengamos los mismos derechos, vuelvo a decir, y las mismas oportunidades. Y de eso se trata, al fin y al cabo, de estar más cercanos al ciudadano, de ser más ágiles, no lo contrario, porque a veces lo que hacemos es eso, son demasiadas instituciones y demasiada burocracia que luego no es viable y factible. Y de eso tenemos que ser capaces entre todos. Luego tenemos que sacar pecho. Lógicamente, como decía mi compañera, hay orgullo de esta gran tierra llena de oportunidades, pero tenemos que ser ágiles en la financiación, en que a los jóvenes les podamos dar, os podamos dar las herramientas para emprender. Y en eso tenemos que estar todos. Pues, hombre, está claro que nosotros defendemos otro modelo y es obvio que se puede hacer. O sea, se puede hacer. Hay herramientas constitucionales para hacerlo y nosotros vamos a jugar con las reglas que están establecidas. Y así funciona la democracia. Es cierto también que el reparto de fondos entre las comunidades no se hace por necesidades de cada comunidad. Se hace por el clientelismo político. Y eso es lo que nos está diferenciando. Y esas son las discriminaciones que estamos teniendo unas comunidades de otras. El Estado autonómico nació para tener una igualdad, más o menos, que todos tuviésemos una armonía en la convivencia. Y nos han separado. Han nacido unas más ricas y otras que se han empobrecido. La entrada de la Unión Europea fue muy buena, porque nos entró recursos e hizo que más o menos España pudiese modernizarse. Y vino bien en un momento importante. Creo que se ha desvirtuado un poco cómo está funcionando la Unión Europea, pero es verdad, es una unión muy, muy beneficiosa si la corregimos un pelín. ¿Vale? Sí, con respecto a eso, nosotros desde Vol pensamos que la Unión Europea no es perfecta, que se necesitan reformas internacionales para acercar también la Unión Europea a la ciudadanía, que se necesita más participación por parte del ciudadano, que represente realmente los intereses del ciudadano europeo y que, sobre todo, los países puedan ser conseguientes de que realmente Europa les apoya y que sacan beneficio de realmente esa integración dentro de la Unión Europea. También nosotros pensamos que la Unión Europea necesita muchas reformas. En cuanto a la PAC, por ejemplo, el problema que tuvo la PAC es que no fue como en Países Bajos, que con un territorio más pequeño que Castilla y León, con una situación similar en la que los agricultores eran pequeños agricultores, pequeñas empresas, poco terreno, poca inversión. Decidieron aprovechar la PAC para directamente invertir en las universidades para crear grados universitarios pensados para la tierra, pensados en investigar realmente cómo se puede producir más con menos terreno y aprovechando la eficiencia productiva y aprovechando que eran pequeños agricultores dándoles beneficios, fondos, etcétera, para que pudiesen construir e industrializarse. Y eso es algo que no se hizo en España. Y eso es por parte de las administraciones públicas que no se pudo llegar a hacer bien la PAC, además de que más del 50% se desviaba a otros fondos, realmente que no fuese a la industria de agricultura. Mira, es verdad. Bien. Hay un inciso que has dicho que con el tema de la PAC los agricultores se compraban pisos en las ciudades. No es verdad. Se lo compraban con el rendimiento de su trabajo. Es decir, la PAC es un dinero que se daba para compensar las rentas y para compensar el hecho de estar intervenidos los precios. No hay un mercado libre. Tú no puedes vender al precio que quieras. Te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de cómo era o cómo evolucionaba la agricultura. Cuando yo era pequeño yo le pregunté a mi padre con 12 años, le dije, oye, ¿cuánto cuesta un tractor? Y me dijo, pues mira, cuando yo empecé, en los años… Bueno, empezó en los 70, pero en los años 80, al principio, yo con un vagón me compraba un tractor. Estábamos a finales de los 80, después de una crisis terrible, y me dijo, ahora tengo que vender toda la cosecha para comprar un tractor. ¿Vale? Y al final, eso es lo que ha pasado. ¿Por qué vino la PAC? Para poder compensar ese precio de desorbitar el material en la agricultura, en el gasoil, en los fitosanitarios, en los herbicidas, en toda la parte que ha hecho que los abonos, se ha disparado ese precio. Por eso viene la PAC. En realidad, es una fórmula que se dice, no, los agricultores tienen pasta y se compran un piso en Burgos. No, no, yo no decía eso, ni mucho menos. No, no, ya. Con lo cual, me lo sé de memoria, o sea, me lo sé de memoria y, efectivamente, permite que algunos a lo mejor lo invierten en eso. La inmensa mayoría, lógicamente, bastante tienen con seguir y con trabajar todos los días, bastante tienen. Pero lo que es evidente es que no ha funcionado. Es así. Y lo que estamos viendo, la realidad es la que es. Y mi mujer, por ejemplo, es de León, de Tierra de Campos, y por no poner aquí ejemplos de Burgos o de otros lados, vamos aquí a… Y hay agricultores que es que ya ni viven en los pueblos, coño. Es que es así. Entonces, tienen 100, 200, 300, 500 hectáreas, viven en Burgos Capital, en León, donde sea, y van al pueblo, pues eso, como diría algún castizo, a sacar, a lo mejor, el rendimiento, con toda legitimidad. Pero lo que está claro es que no está funcionando, que ese dinero europeo se invierte para crear riqueza de la de verdad, en el sentido de crear población, estamos hablando de despoblación, de oportunidades, etcétera, etcétera, en el mundo rural. Con lo cual, algo tenemos que, no sé si, digamos, recapacitar o reorientar. A eso me refiero. Hay que reformar. Claro, a eso está claro. Fíjate, pero fíjate dónde estamos llegando, que ahora, por ejemplo, el regadío, que estamos invirtiendo bastante, pero sí es que a lo mejor hemos de gotarles, seguramente. Pero hay muchísimos pueblos que ya están diciendo que no quieren regadío. ¿Por qué? Porque eso también es verdad, claro. Si hubiera sido hace 30 años que había bastante más jóvenes en el mundo rural. ¿Y también por qué? Pues también por esto que estamos hablando. Porque tienen ellos, lógicamente, unas compensaciones de la PAC que dicen, bueno, yo para qué me voy a complicar la vida, me voy a modernizar en exceso, etcétera, etcétera, si ya tengo 40, 50 y tantos años. Sí, yo creo que todos tenemos que, por eso te digo, redimensionar un poco el mundo rural. Porque hay muchos tópicos que no son verdad y luego, mirad, en el mundo rural hay muchos empleos, mucho. Más de lo que parece, como estos que estamos hablando, pero luego la gente no vive en él. Es lo que tenemos que ser capaces, de armonizar los recursos, con que realmente queramos vivir como vivimos algunos en el mundo rural, creamos en ello y, de luego, pues, lógicamente, salgamos adelante. Creo que quería responder algo, Laura. No, bueno, yo quería redirigir un poco el debate hacia la cuestión del modelo autonómico, porque entiendo que aquí hay posturas de que el modelo autonómico es el culpable de los desequilibrios territoriales. Esto me parece un análisis bastante poco profundo y de entender bastante poco la composición española. Es decir, no podemos abstraernos de lo que histórica, socialmente, en cuanto a tejido productivo ha sido una comunidad como Andalucía, de lo que ha sido el País Vasco. Achacar únicamente que el modelo autonómico es el culpable de los desequilibrios territoriales. Me parece que es no analizar correctamente… El modelo autonómico culpable de lo que ha pasado en Andalucía es el Partido Socialista, que mira ahora cómo funciona Andalucía. No, pero es que te he creído entender que, para ti, el modelo autonómico es el culpable de todos los males. Y a mí me parece simplemente que ese análisis es simplista. Es decir, no se puede decir que ese es el culpable. Y luego había una cuestión… Se ha hablado un poco de la fiscalidad propia de Castilla y León. Ya antes se hablaba precisamente del impuesto de sucesiones de su eliminación. Yo creo que hay que poner este debate en su justa medida, porque el impuesto de sucesiones en Castilla y León, hasta los 400.000 euros, ahora mismo está exento. Lo que se va a hacer es eliminarlo completamente. Y yo no sé, pero a mí me resulta que una herencia de 400.000 euros seguramente es para un porcentaje de la población muy pequeño. De hecho, lo es, para un porcentaje de la población muy pequeño. Y, por tanto, nosotros no podemos compartir que se elimine al 100 % del impuesto de sucesiones porque lo que significa es básicamente lo de siempre, que se dan deducciones fiscales a las personas que más tienen. Y, de hecho, se hablaba en la anterior intervención también de las deducciones fiscales en Castilla y León y de que eran muy progresivas con relación a los cuidados, las familias, la conciliación y demás. Por poner un ejemplo, una persona que se deduce fiscalmente en Castilla y León por cuidados de hijo de cero a tres años le hacen una deducción de treinta o cuarenta euros. A mí me parece que en una renta media treinta o cuarenta euros anuales de deducción fiscal no es mucho. En cambio, las deducciones fiscales a grandes empresas en esta comunidad sí son muy elevadas. Por lo tanto, yo creo que el hecho de deducciones fiscales así como si fuese algo bueno… No. ¿Deducciones fiscales dependiendo para qué? ¿Deducciones fiscales para conciliación, para cuidados, para las familias? Perfecto. Pero si van a ser treinta euros frente a todas las deducciones fiscales que se hacen las grandes empresas de esta comunidad, no veo que sirva para mucho. Si quitas las deducciones fiscales a las grandes empresas, probablemente no puedas hacer nada con los ciudadanos del día a día que trabajan en esas grandes empresas. Las grandes empresas no son el mal, son un bien, son un bien más. Sí, las familias y los pequeños autónomos también son bien. Ojalá vinieran más grandes empresas. Claro, claro. Y cuando se vende que una deducción fiscal a familias por cuidado de menores es una gran medida estrella… Es poquísimo, estoy de acuerdo, es poquísimo. No estoy de acuerdo. Simplemente estoy equilibrando a quién se hacen las deducciones fiscales en esta comunidad autónoma, que creo que hay que explicarlo. Pero es que esa deducción fiscal al igualaje que genere 500 puestos de trabajo. A ver, yo creo que, un poco centrando el tema del modelo territorial, pero yo sé que quería hacer una valoración en cuanto al sector primario. Claro que hay que apostar por una… Es decir, por un relevo generacional, por hacer atractivo el que haya jóvenes que… Claro, es que… Ahí estoy de acuerdo que decía esto al principio de… Eso de asociar… Por suerte creo que ya se ha perdido esa imagen, pero lo de… Bueno, o en parte, en parte sí. Nosotros sí, porque lo vivimos. Bueno, claro. Lo del pueblo asociado a paleto no formado, etcétera. Porque eso, tristemente, esa realidad… O sea, pasa con la formación profesional, hasta ahora ha cambiado también, o está cambiando. Pero no se te da bien los… Formación profesional. Pues oye, la formación profesional en un grado superior te garantiza más acceso al mercado laboral que una carrera. Totalmente. Y es necesario, ahora mismo, para el tejido económico español, es necesario un montón… Hay un montón de trabajo y empleo que no se cubre porque faltan profesionales de FP. Totalmente. Y un tejido productivo como es el de Castileón, el apostar por la formación profesional, yo creo que es una garantía importante de éxito en el sector primario, en la industria. La logística, que todavía no la hemos comentado, pero la logística para Castileón es clave y, para Burgos, es aún mayor. Un ejemplo lo tenemos en la aduana, lo tenemos en más lugares. Pero, en cuanto al sector primario, quería decir… Por ejemplo, oye, tenemos la Ley Agraria de Castileón, que habla de un fondo de tierras. Pues, oye, hagamos realidad ese fondo de tierras para que la población pueda relevar, ¿no? Nunca mejor dicho, generacionalmente se puedan acceder al mundo rural. O bonos para la contratación joven, para, bueno, pues, personas entre 16 y 30 años para que puedan crear empresas y, sobre todo, en el mundo rural. Incentivos fiscales, claro, por supuesto, en una fiscalidad pensada en el mundo rural. Porque, al final, los que vivimos en los pueblos sabemos bien que te pueden poner una fibra oled, o sea, todo puede ser la leche, pero si no hay una generación de empleo, si no hay una empresa, no va a servir de nada, salvo para el fin de semana o la gente que viene de Madrid y de Bilbao. Pero, es decir, hay que fomentarlo, pero de verdad, o sea, la instalación de empresas y de empleo real en los territorios. Claro, una tendencia a una macrogranja o una macroexplotación agrícola que el agricultor va y viene en Burgos en el día, porque eso existe. Entonces, sabemos que lo hay y en más provincias de Castilón. Claro, eso desvirtúa la idea de la PAC, desvirtúa la idea de reequilibrar el territorio. Cedemos la palabra a Ima y, ya con su intervención, vamos cerrando las intervenciones de este bloque. Muy bien, gracias. Bueno, pues, sí, efectivamente, fiscalidad favorable para todas las personas. Obviamente, mejorar esa fiscalidad para las familias y también fiscalidad para las empresas, que son las que, evidentemente, generan trabajo y empleo también en nuestra comunidad. En cuanto al tema que ocupa este bloque, reiterar que nosotros lo que defendemos es el autonomismo útil, cercano a las personas. Y que el problema de que nuestro modelo autonómico falle de alguna manera es que hay deslealtad por parte de algunas comunidades autónomas. También estoy de acuerdo en que algunas veces y durante mucho tiempo hemos visto cierto clientelesmo político también, efectivamente. No. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es mejorar ese sistema, mejorarlo tanto a nivel vertical en su relación con el Estado como en horizontal en su relación con las demás comunidades autónomas, con una gestión solidaria. El principio de solidaridad es el que tiene que regir nuestro modelo autonómico. Y, luego, las características de cada comunidad tienen que estar reflejadas a la hora de su financiación y de sus competencias. Repito que Castilla y León no sería la que hoy es, dentro de su pluralidad, como aquí se ha dicho, sin un Estado autonómico. Por abrir otra vía, evidentemente, económicamente, podría ser más beneficioso un modelo centralizado. Pero, hoy en día, nuestro país es inviable, más que nada porque no hay consenso político para ello y porque, además, dada el auge de ciertos nacionalismos, pues sería muy complicado un reparto igualitario de los… Yo sé que… Si me permite, sí que quería decir… Muy brevemente, por favor. Simplemente. El Estado autonómico, efectivamente, ya nace como nace de razones históricas. El País Vasco y Navarra tienen sus fueros, como sabemos, y ahí viene el cupón o el cuponazo vasco que hemos dicho desde Ciudadanos. Coño, padecemos, si tú eres de Miranda, padecemos en Burgos más que en ninguna otra, con esa fiscalidad especial vasca. Y luego, desde luego, mira, permíteme, el bipartidismo, la alternancia entre PP y Partido Socialista en este país, que ha pactado, como bien sabemos todos y sabéis todos con los nacionalismos, pues ha hecho lo que está haciendo. Ese clientelismo, que nos guste o no nos guste, depende de quién gobierne, pues ha derivado en donde estamos. Al que más se le da, más quiere y, además, nunca se ve harto. Eso lo decía mi abuelo, nunca se ven harto, ¿no? Y aquí, como decía los latinos, ni el nobel su sol, aquí nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, como no cambiemos el sistema, vamos a seguir siempre padeciendo lo que padecemos. Gracias por las intervenciones a los seis políticos. Ahora es el turno de las preguntas del público. Creo que se han tratado temas de interés. Si alguien quiere preguntar algo, ¿os ha quedado alguna duda por ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, creo que lo habéis explicado todo muy bien. Y, bueno, ya para ir concluyendo, sí que nos gustaría ya un minuto muy breve, o sea, muy conciso, por cada partido político de cierre y de despedida. Invertimos nuevamente el orden. Comenzamos por Óscar. Bueno, para concluir, después de toda esta tertulia, podemos llegar a concluir que los problemas que hay en Castilla y León son persistentes, históricamente, que en estos cuarenta años que llevamos en democracia realmente sabemos los problemas que ha habido siempre en Castilla y León y no se han tomado ningún tipo de acciones por parte de unos partidos o de otros. Entonces, el hecho de estar ahora diciendo, no, es que ahora hay que cambiar, tenemos las soluciones, sabemos los problemas, llevan cuarenta años. Cuarenta años y no han hecho ninguna cosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora sí? ¿Por qué? Es lo que pasa siempre. Luego surgen nuevos partidos proponiendo nuevas cosas y vemos que no pasa nada. Entonces, al final, los jóvenes decimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el PSOE? ¿Para qué Vox? ¿Para qué tal? Si me parecen lo mismo, me parecen lo mismo y me dicen que me han solucionado todo. Entonces, nosotros desde el golpe pensamos, estamos cansados de lo mismo, pensamos que Europa nos puede llegar a mejorar muchas cosas y nos puede llegar a mejorar muchas cosas y desde el golpe proponemos realmente una reforma estructural del sistema autonómico y plantear que Castilla y León tiene las oportunidades para ser una región de las más ricas de España. Vale, muchas gracias. ¿Continúa, PSOE? Sí, muchas gracias. Pues nada, yo a modo resumen, bueno, hemos tocado los temas más importantes, ¿no? De calado en nuestra tierra y, oye, es una tierra que está llena de oportunidades y hay que sacarle ese provecho. Tenemos una situación estratégica fundamental entre lo que es el eje de Madrid y Euskadi o hacia el resto de Europa, entre Portugal, Euskadi y el resto de Europa, y ya no solo Burgos, hablo de Castilla y León en general, que hay que sacarle provecho y se puede. Hay un capital humano muy bien formado en Castilla y León en general, que también hay que sacar ese provecho. Tenemos unos recursos naturales que también se les puede sacar provecho desde el punto de vista medioambiental en el mundo rural. Y luego tenemos una industria que también hay que modernizarla, que actualizarla, como se está apoyando ahora, como se ha visto con el Gobierno de España y los fondos europeos, de cara a, por ejemplo, con el vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? ¿Quince segundos? Pues nada, modo conclusión, yo creo que esta tierra lo merece, los 2.300.000 castellanos y leoneses se merecen esa oportunidad y el volver a ser una tierra atractiva y de retorno. Gracias. Muchas gracias. ¿Continúa Podemos? Sí, bueno, yo quiero terminar reivindicando de nuevo el orgullo por esta tierra, por esta comunidad autónoma tan inmensa en kilómetros y en valores culturales, naturales, patrimoniales. Y el orgullo, sobre todo, por una Castilla y León plural y diversa, donde en cada comarca, como he dicho antes, desde las Merindades de Burgos hasta las Arrides del Duero, pasando por tierra de campos, de manera comarcalizada, se puedan blindar los servicios públicos en cada uno de estos lugares, se pueda realizar una buena conexión de transporte que nunca ha habido en esta comunidad autónoma que realmente vertebre todas nuestras provincias y con empleo generado a partir de los nichos poblacionales que hay en cada sitio. Insisto, somos una comunidad plural y diversa, tenemos que fijarnos en eso y que, si queremos que Castilla y León tenga futuro, tienen que cambiar las políticas que se han llevado a cabo durante los últimos 30 años. Se necesita un cambio y nosotros, desde luego, es por lo que vamos a seguir trabajando en Castilla y León. Muchas gracias. ¿Continúa el Partido Popular? Bueno, pues es evidente que nos enfrentamos a un futuro inmediato en el que vamos a tener que ser ágiles en cambiar esta sociedad nuestra, debido a la pandemia y debido a los cambios tan rápidos que se viven en nuestra sociedad. Por lo tanto, proponemos un triple camino, el camino de la protección de todas las personas de Castilla y León, el camino de la modernidad y de las oportunidades de futuro. ¿Para qué? Para que, como ya se ha dicho, podamos seguir sintiéndonos orgullosas, en este caso, de ser y de pertenecer a esta comunidad tan plural, tan diversa, tan maravillosa, y seguir fomentando y mejorando las políticas públicas para que verdaderamente podamos ejercer aquí nuestro proyecto de vida y vivir mejor dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias. Un minuto para Vox. Bueno, a mí me gustaría que pudiésemos revertir la desafección que tenemos entre las propias provincias castillo-leonesas. No tenemos un sentimiento de comunidad en la calle, no existe, es verdad, no existe. Y eso sería algo bueno, ¿vale?, porque, al fin y al cabo, tenemos la historia compartida y sería muy importante, sobre todo, reconciliarnos con nuestra propia historia, que la tenemos un poco desvirtuada. Es muy importante que hagamos un ahorro del gasto público ineficaz, ¿eh?, gasto público ineficaz, no del gasto público, ¿vale? Bueno, defender el tejido, el tejido productivo, eso da igual, eso hay que hacerlo siempre. Todos lo tenemos claro, unos se hacen y otros no lo hacen, pero no te mira a ti por nada, ¿eh?, que me refiero que en unos momentos se hace y en otros no. Y una defensa, yo creo que cerrada de nuestra lengua española, cada vez está más atacada y eso no puede ser, y eso no puede ser. Hay que defenderlo. Y, bueno, una de las cosas más importantes, sobre todo en una universidad, que es reconocer el esfuerzo. El esfuerzo que hace la gente trabajando y el esfuerzo que hace la gente invirtiendo dinero en su formación, que a veces no está reconocido. Muchas gracias. Y, finalmente, tiene la palabra Ciudadanos. Pues, hombre, desde Ciudadanos sí queremos en Castilla y León. Yo que estoy casado con una leonesa, permítame, permíteme, que Castilla y León son que nada más cerca están, ¿no? Desde luego tenemos una gran tierra y una gran comunidad que ya tiene su trayectoria histórica y, además, mucha más anterior. Sinceramente, desde Ciudadanos lo que queremos, lógicamente, es evitar los extremismos que a veces nos atenazan también en Castilla y León. Aunque yo creo que aquí hay un consenso político bastante grande en lo principal, aunque ya vemos a veces que hay discursos, como siempre, pues un poco enfocados a ver qué hay de lo mío, lo mío es lo mejor. Yo creo que tenemos que dar acuerdos. Nosotros, desde ese progreso en lo social y desde ser liberales en lo productivo, ayudando sobre todo a las pequeñas empresas autónomas al emprendimiento, por supuesto apostando por que la universidad, por que los que se apuestan por el conocimiento tengan todas las oportunidades necesarias. Tenemos que seguir apostando por ese y más demás y real, de una vez por todas, por la ciencia, que hacemos ese 2% que todos decimos, pero que nos cuesta mucho por llegar y, desde luego, decir que esta tierra tiene grandes oportunidades y aquí estamos todos para que así sea. Pues, sin más, ya hemos acabado esta mesa redonda. Reiterar los agradecimientos. Ha sido un placer, tanto en nombre de la Asociación Yosulubu como en mi nombre, vuestra participación, la colaboración de la Facultad de Derecho y también agradecer a todos los asistentes a esta mesa redonda, que creo que ha cumplido con creces ese carácter tan marcado académico. Lo que buscábamos era eso, que fuese muy formativo, que conociéramos más adentro, más de fondo, la comunidad de Castilla y León por encima de las ideologías y que, bueno, que al final, a pesar de las diferencias, hemos visto como sí que hay muchas similitudes. Y, para acabar con un refrán muy castellano, lo bien sabido para siempre es aprendido. Y, sin más, muchísimas gracias. Feliz Día de Castilla y León para todos. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.